¡Daxi! ¡Daxi! Buenas. ¿Dónde es eso? El tercer gol del Madrid. Están chupados. Por el lado izquierdo. Esto casi siempre ocurre. Pues mira tú, qué bien. 3 a 0 gana el Real Madrid. Y ahora vemos ya como Miguel Muñoz va a dar satisfacción a la hinchada. Porque va a dar entrada en el cuadro Merengue a Pleitas. Jugador querido y esperado por todos los seguidores del equipo Merengue. Le dice el señor Santana que se retire. Se retire. Vamos a ver. Hasta aquí hemos llegado. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué os habéis creído que es mi taxi? Para eso tenéis todo el campo. Oiga, que con usted no se ha metido nadie. Es que estaría bueno que encima os metierais conmigo. ¿Es que usted nunca ha tenido novia o qué? ¿Qué hacían? ¿Jugaban al parchís? Buah. ¿Y a usted qué le importa, mira este? Tampoco le importa a usted lo que hagamos nosotros. Es que da la casualidad de que están en mi taxi. Por favor, Marcos, vámonos. No discutas. Eso, largo. Aún pueden aprovechar la noche. Si fueras hija mía, te iba a dar yo. Si aún fuera con un chico de su edad... Vale ya, ¿eh? Vale. Vamos. Y métese taxi por donde le quepa. Un momento. Menos prisas, que aquí el taxímetro marca 23 pesetas. No pretenderán que encima les haya dado el paseo gratis, ¿no? Pues habernos llevado donde le dijimos. Oiga usted, o tú, que ya no sé ni cómo tratarle. ¿Qué dices? ¿Que no piensas pagarme? Ni un céntimo. Y tráteme de usted. De usted, que aún no hemos comido juntos. Págale, Marcos. No busques líos. Vamos. Es un buen consejo, ¿sabes? Que a lo mejor te queda un mal recuerdo de esta noche. Le va a pagar usted su padre, ¿entiendes? Su padre. ¡Bestia! Ahora verás, te voy a sacudir toda la boceta que no te dio a tiempo tu padre. Marcos. Marcos. Vámonos, rápido. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!